El Centro 8 de marzo ha acogido hoy la presentación del informe sobre la brecha salarial de género en el que han estado presentes el alcalde de Fuella Brada, Manuel Robles, y el secretario general de UGT, Luis Miguel López, quienes han expuesto una serie de ideas haciendo referencia a esta desigualdad laboral que vive nuestra sociedad. Yo, digamos, lo que he podido sacar en conclusión respecto a este informe de que tiene que haber una unidad de acción por parte de los sindicatos y también por parte de las fuerzas progresistas de este país para inclinar en este momento la balanza para corregir esta diferencia salarial que existe entre hombres y mujeres. Yo creo que además el hecho de que en los próximos días vayamos a celebrar el hecho de marzo pues siempre es un hecho muy significativo porque entendemos que este día también tiene que ser una acción reivindicativa para buscar la plena igualdad de los hombres y las mujeres. La reforma laboral ha hecho que los empleos sean mucho más precarios, ha hecho que la mujer sea todavía la gran perdedora de la crisis, mucho más que los hombres, y tienen trabajos mucho más precarios de horas, de semanas, y a la vez se están viendo obligadas a tener en un caso varios trabajos que también está haciendo la incidencia de que tengan más accidentes laborales, por ejemplo en Itinere, porque van de un sitio a otro. Es una cuestión, como decíamos antes, también lo que estamos pidiendo es que haya una ley de igualdad salarial, como decía también el alcalde, queremos que el Parlamento se pronuncie y que haya una ley de igualdad salarial y que igual trabajo, igual salario. No puede ser que en las mismas categorías, tanto un hombre como una mujer, a un hombre le pongan un complemento mayor que una mujer y que al final termine ganando menos la mujer. Gracias. Gracias. Gracias.